Muy buenas noches, bienvenidos a esta plaza de San Bartolo, a esta noche de gala, a esta gran noche de moda, de glamour y de modelo para el recuerdo. No cabe la menor duda de que parte del éxito de nuestra fiesta siempre ha radicado en la espontaneidad y en la capacidad de invención y creatividad que tenemos los vecinos de este barrio. Fruto de esa invención y creatividad surge esta noche este desfile de modelos para el recuerdo y por lo tanto para abrir el acto pido un fuerte aplauso no solo para los vecinos que han tenido la iniciativa sino también para quienes han seguido y han prestado sus modelos, sus trajes de novia, de madrina y de fiesta que veremos esta noche. Modelos para el recuerdo es más que un pase de modelo, es una pincelada de recuerdo de cuatro décadas por las que viajaremos esta noche, los años 50, 60, 70 y 80 del pasado siglo XX con música y fotografía de esas décadas. Y un pequeño repaso de la historia de lo que pasaba no solo en el mundo sino también en nuestro barrio. Para presentar junto a mí esta noche de gala me acompaña doña Laura Paz Rodríguez que luce un vestido de los años 60 con peineta y mantilla acompañada de música de aquellos años. ¡Aplausos! Buenas noches, bienvenida Laura. Buenas noches, gracias por la presentación. Y tú no te escapas, ¿tú de quién llevas el traje? Bueno, yo llevo un traje de don Segundo Pérez Piñero del año 1953. Bueno, vamos a comenzar el repaso por estas cuatro décadas a través de la moda y el estilismo de los trajes sociales, los trajes y los trajes de piel. Comenzamos con la década de los años 50. En esta década, a mitad de la pasada centuria nace el rock and roll un estilo con vocación de revolucionar el panorama de la música popular de aquellos años. El rock era el estilo de la juventud de una nueva generación que quería marcar la diferencia con sus padres y abuelos. El rock fue introduciéndose lentamente en España pero en los años 50, nuestro país aún tenía sus particularidades y sus propios gustos musicales. La música italiana y francesa llenaba las ondas radiofónicas con sus melodías. España era todavía un país muy diferente al resto que se preparaba para los cambios que acontecerían en las próximas décadas. En nuestro barrio se produce masivamente el fenómeno de la emigración especialmente a un país estrechamente vinculado con nuestro archipiélago como es la octava isla, Venezuela. Una emigración que hay que remarcar que ya tenía carácter legal en dicha década. Después de una década difícil como fue la de los 40 en nuestro país marcada por la posguerra. Comenzamos pues con el desfile de modelos de los años 50. La señorita Alba Mayoral Hernández Luce un traje de novia del año 1952 perteneciente a doña Adela Hernández Hernández La modista fue Liana Feliciano Pérez La boda se celebró en la casa de la familia de Adela Estaban muy preocupados por el tiempo ya que la boda fue en invierno pero se presentó un día espléndido Por la tarde llevaron una cesta de dulces y lo celebraron con los amigos en la antigua sociedad Unión Galguera Un fuerte aplauso para Alba Continuamos con nuestra segunda modelo La señorita Sara Pérez Concepción Luce un traje de novia del año 1953 perteneciente a doña Juliana Cabrera Guerra La modista fue doña Antonita Carnada de Santa Cruz de la Palma Como anécdota la tela con la que se confeccionó el traje se la trajo su hermano Antonio Cabrera desde Venezuela Un fuerte aplauso para Sara Pérez Concepción Continuamos con el tercer modelo La señorita Alba Brito Rodríguez Luce un traje de novia del año 1954 que perteneció a doña Armenia Afonso Ortega La modista fue doña Argelia Ortega de los sauces Como característica la tela la mandaron sus hermanos de Venezuela un total de 7 metros Con la tela sobrante se hicieron sombreritos en los sauces para correr los carnavales Un fuerte aplauso para Alba Brito Ahora continuamos con trajes largos de fiesta madrina La señorita Andrea Hernández Rodríguez Andrea Luce un diseño que llevó la señora Raquel Paz Hernández La modista su madre doña Adela Hernández Hernández con telas traídas de Venezuela La modista su madre doña Adela Hernández Lleva un traje perteneciente a Loira Paz Hernández La modista fue realizada por la propia Loira Paz Hernández Este traje fue utilizado también para las grandes verbenas que se realizaban en Las Legas, San Antonio y Monterrey Me está guardando que vuelva a vivir No tenemos fotografía del modelo en México Deje mi vida, deje...